colon. Andrés, qué gusto que siempre tengas la disposición de hablar con nosotros y con las personas de aquí de Sonora. Hola, el gusto es mío, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, pues, ¿cómo está esto del cáncer de colon? ¿Qué tanto cáncer de colon hay? Sabemos que es fuerte, es una enfermedad, y aparte que ha habido, pues, mucho batalla, mucho problema para el medicamento para los pacientes con cáncer, pero no sabemos si para los de cáncer de colon. Sí, mira, en México es el cuarto cáncer más frecuente, y yo creo que el cáncer en general es un padecimiento, pues, devastador, es una enfermedad crónica, pero específicamente hay algunos cánceres para los que podemos hacer muchas cosas y otros para los que no tan, ¿no? Y el cáncer de colon, como, por ejemplo, el cáncer cervicuterino, es uno de los cánceres en los que si lo detectamos a tiempo, el 90% de los casos se curan. De ahí la importancia de hacer conciencia de la realidad de que, digamos, podemos padecer quienes, sobre todo quienes tienen más de 50 años, y de tratarlo a tiempo, porque el éxito en la prevención o en el tratamiento efectivo está en la detección oportuna. ¿Cómo lo podemos detectar oportunamente, Andrés? Bien, mira, hay síntomas, signos y síntomas que pueden ser, por ejemplo, cambios en el hábito intestinal, que uno evacúe con sangre, con moco, pero, digamos, en general, sí, si tenemos dolor abdominal, ¿no? Pero son signos y síntomas inespecíficos, ¿no? Diarrea, estreñimiento, cambios, hábitos en los hábitos intestinales, además de los típicos como pérdida de peso, debilidad de cansancio, que son datos que podrían acompañar otros síntomas del cáncer. Pero lo importante del cáncer de colon es que se pueden hacer detecciones, ¿no? En este caso, las detecciones que se pueden hacer son una colonoscopía o una rectosimboidoscopía y algún estudio de sangre o fulteneses. Pero, idealmente, hay evidencia suficiente para decir que a partir de los 50 años, todos y todas deberíamos hacernos una colonoscopía cada cinco años para detectar, si es que así sucede, cáncer de colon y tratarlo a tiempo. Andrés, Sonora es un estado con una alta incidencia de cáncer de colon. De hecho, según tengo entendido, está entre las tres entidades del país con más incidencia de este cáncer. ¿Cuáles serían, pues, los factores que pueden determinar que haya ese nivel tan alto de incidencia en nuestro estado? Pues, mira, el cáncer de colon tiene, digamos, algunos factores que lo predisponen. Entre ellos, la edad es uno de ellos, ¿no? También sabemos, como ejemplo, en el norte del país, en México, pues, las personas tienden a, hay personas con mayor edad y otros comportamientos, como es el consumo de carne roja abundante, el consumo de carbohidratos, ¿no? Sobrepeso y obesidad son factores que, en general, a cualquier cáncer nos predisponen. El tabaquismo es otro hecho que nos puede predisponer. El bajo consumo en fibra, no hidratarse adecuadamente, son todos factores de riesgo que pueden predisponer al cáncer. El antecedente de cáncer de colon en la familia también es uno de los principales predictores o factores de riesgo de cáncer de colon. Por lo tanto, si tenemos en la familia al cáncer de colon previamente, por ejemplo, esta estrategia de la detección oportuna, hay que hacerla años antes, desde los 45, por ejemplo. Y con respecto a, pues, ya nos hablabas de la detección a tiempo, que para el cáncer y para cualesquiera otra enfermedad se puede trabajar mejor. ¿Y qué ha pasado con el asunto de los medicamentos? Porque los medicamentos de cáncer, más cuando se trata de leucemias en los niños, sabemos que han estado escasos. Pero en este caso, por ejemplo, para el colon. Pues mira, no solamente es un tema de medicamentos, sino es de insumos. Para poder tanto realizar las detecciones como para realizar una cirugía y tratar el padecimiento con quimioterapia, pues se requieren insumos y medicamentos. Sabemos que durante los últimos años el país ha sufrido una crisis importante en el tema de acceso a los medicamentos e insumos. De ahí que desde el colectivo Cero Desabasto hemos estado levantando la voz. Existe la plataforma CeroDesabasto.org, en donde pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud nos pueden ayudar a reportar. Y pues lamentablemente no ha habido un cambio en la estrategia que se ha tenido en los últimos años. Y pues por lo tanto seguimos teniendo reportes importantes de desabasto en todos los sectores y en todos los estados del país. Ok. Andrés, algo que desees agregar, algo que nos haya hecho falta preguntarte para visualizar esta problemática y que la gente también lo atienda. Pues mira, yo creo que el mensaje más importante con el que les puedo dejar es que el cáncer sí tiene factores que nos predisponen. La edad y los antecedentes son factores de riesgo importantes, los antecedentes familiares. Pero muchas veces el cáncer simplemente es mala suerte, aunque no lo busque, aunque no fume, aunque haga todo bien. Pero sí tenemos una herramienta para detectar oportunamente, y esto aplica para todos los cánceres. En el caso de ser cáncer cervicoterino, realizarse el papanicolao, ponerse la vacuna del VPH, y en el cáncer de corona específicamente, pues hacerse, aunque puede ser incómodo, la colonoscopía, la rectosimidoscopía, pues puede ser una gran estrategia que nos puede salvar la vida literalmente. Y a pesar de que hay muchos tabúes, de que nos pudiera causar miedo, es mucho mejor, hay evidencia suficiente para decirlo, de que le va mucho mejor a las personas que se realizan estas estrategias cotidianamente, las incorporan en el cuidado de su salud, y eso ayuda a que se detecte oportunamente y que se trate con mayores posibilidades de éxito. Muy bien, pues como siempre, agradecidos con el coordinador de causas de salud y bienestar en nosotros, Andrés Castañeda, por platicar con la gente de Sonora. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.